hey que lo que es mi gente hoy tenemos un vídeo muy especial señores hoy vinimos hasta el municipio de padre las casas perteneciente a la provincia de azua hacer una donación una obra de caridad en este caso vamos a estar conociendo personas muy humildes y muy buenas de corazón no dejen de vernos hasta el final es una historia muy bonita no se la pierdan estamos en padre las casas y seguimos en padres casa caminando señores y el motivo de este viaje y conocer al señor euripiñas es una persona de esta comunidad que hace un trabajo esencial lo vamos a conocer a continuación así es que sigamos caminando vamos a conocerlo sigan no aquí está el camino estuvo espectacular nos encantó estos todos son clientes verdad vamos a estar un ratito por aquí y seguimos caminando comenzamos el recorrido señores por padre la casa aquí a mano izquierda pueden ver el cuerpo de bomberos ustedes pueden ver que es un pueblo muy pintoresco señor y nos sorprende el carisma de las personas de por aquí son muy amigables así que ya ustedes saben seguimos recorriendo su calle conociendo su gente en un momento vamos a estar visitando algunos lugares icónicos interesantes haciendo varias entrevistas vamos a entrevistar varios personajes así que ya ustedes saben sigan mirando este vídeo que está bien interesante nos encontramos ahora en el parque municipal de padre la casa como es costumbre en este canal ustedes saben que nosotros siempre hacemos un recorrido por todos los parques así que acompáñenme vámonos Eduardo mmm ya estoy comiendo pero bien miren que lindo se encuentran miren los alrededores bien decorado las banquetas muy bonitas miren el área alrededor del parque con toda una decoración precioso 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 está este parque señores miren que lindo aquí tenemos un busto a nombre de juan pablo duarte donado por la asociación de padre las casas muy precioso está todo asoc� sais tops miren 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 Buenas noches, pero es bonito Es una iglesia Es una casa, hermano La casa está bonito ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver si podemos hablar con él o entrevistarlo o algo así, así que ya ustedes saben Sr. Este personaje vive por aquí arriba y su nombre es Dani miren la loma allá arriba ¡Dani! 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 ¡Ya hay de nuevo Dani! ¡Un placer Dani para mí! ¡Dani mira! Ellos son personas que vienen a visitarte Dani ¡Que pasen para adelante! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dienseado? ¡Todo bien Dani! ¡Un placer! Ellos son personas que te conocen a ti ¿Sabes? Porque eres famoso ¿sabes? Tú eres internacional A ti te conocen en todas partes del mundo A mí me han hablado del tío que está en la India ¡Gracias a la mujer con cuidado! ¡No! Por lo menos Dani es un hombre muy caballeroso Ustedes pueden ver la calidad de vida de Dani aquí Vives solo Dani vive solo de los 11 años Donde su familia, su madre fue asesinada Y ellos son tres hermanos Y cada cual de ellos buscaron su destino Su vida Y Dani se quedó viviendo aquí Solo Entonces Aquí Es que yo vengo siempre a visitar a Dani Ustedes lo ven Claro Y ya vieron Pudieron ver ahí como es ¿Verdad Dani? Sí Pero bien Pero vamos allá adelante ¿Verdad? Sí En el nombre de Dios Espero que me den una ayuda Una manito Porque por razón de que necesito bastante Sí, yo sé Espero que me den una manito Y ve Como que se pueda Que esté a nuestro alcance Exacto Porque el que tiene a Dios De que la casita no está bien o no está bien Sí Está más caída con otras cosas Sí, porque miren como está ahí No tengo nada Me enfermé No estoy muy bien Muy bien Están mirando Entonces eso Ustedes vienen a hacerme un simple favor Sí Entonces a mí no puede interesar ella Nunca la vida Sí, sí No, nosotros somos amigos tuyos Claro que sí Y nos vamos a compartir una cosa con otros Claro que sí Ustedes no van a creer que es un cristiano Que es una mujer o una mujer No Lo he dicho de una mujer joven Que está adelante y adelante Nosotros somos amigos tuyos Dani Sí, sí Ellos me presentan a las mujeres Y yo digo no Y no me interesan Porque son gente que allí son amigos Ah, ok Ellos me presentan a la sobrina y la mente Sí Algunas mujeres que andan De mi gorca y ahí Ay, 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 ay Yo sé que era mucho gorpe sin tuya Que es fuerte Venga a ver cómo anda el cabrón A ver Yo voy a atender a varias personas Sí Dani, quítate la mascarilla Que aquí no hay COVID No, que hay que respetar No, hombre No, señor Quítate la Dani Yo no tengo COVID Porque yo me entrevistaba Quítate la Dani Para que la gente te conozca mejor Ah Sí, sí, claro Quédate lo que te diga Yo quiero ver este video Sí, para que la gente te conozca mejor Porque alegre muy de que una persona como ustedes Vienen a Sí Claro Porque ustedes no son una persona cualquiera Yo te llamo para atrás Yo te llamo para atrás Yo te llamo para atrás Yo te llamo Dani Señora Mira lo que yo te traje Muy bien, muy bien ¿Estás grabando? Sí Tú eres muy Graba nueve Esto quiere que te grabes Está bonito Guau Dani, mira Vos Vos Con doble S Ay, 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 ay ¿Qué sirve Dani? Sí Sí Ese es para ti Dani Ese es para ti Mira, el azúcar se me cayó ¿Y azúcar también le traje a Dani? Sí, Dani Yo te traje azúcar A mí no me gusta que me le traje mucho azúcar la Dani Le gusta demasiado Le gusta demasiado ¿Qué? Las dajas me traje un poco de azúcar Como una fundita de sal Y yo te he dicho sal Y era un moro Ay ¿Qué pasó? ¿Qué te ha comido? ¿Qué? Eso fue lo que yo le he dicho Le echa el balón de una cuchada El moro dulce Ahí para abajo Uno más daño Que hay ahí Y está con mucho atajo Es mucho atajo Como dice la mujer de Andona Sí Mira, pero fue chimp Porque yo no creo que tú estés comiendo tanta azúcar Sí, eso me han dicho de persona Oíste Que el azúcar y los dulces no es muy conveniente No es muy conveniente Sí Pero mira aquí ¿Y esta cajita que está aquí? Esa cajita de él Dame una cajita, por favor Esta cajita es tuya Dani Sí, eso me ha dicho Estoy muy contento El pocheta de clase Porque es como Sí Hasta una persona fuerte ¿Te gusta? Es una persona fuerte Una persona fuerte Una persona fuerte Ay Ay Jajaja Mira esto es tuyo Lo puedes poner ahí Te la subo para arriba Porque tú te vas a quedar abajo Sí Te la subo Te la subo Mira Dani No, está bien Este te lo traje yo Ah Dani Pero más regalo para ti Dani Se puede desatar un chingo Claro que si eso es suyo Cien por cien Y esto me voy a medir para que cartemos mejor Sí Porque pregúntale Hay necesitas que todos lo carten Sí Para que te lo ponga Ahí sí Ahí está bien combinadito Este me lo compró usted efectivamente para mí Claro que sí Porque si me hacía un goma le voy a ser licenciado No le voy a prestar a usted Porque no le sirve Es así Es así Es así Si te queda grande lo arreglamos Esta noche voy para tu casa con el Odita me baño Ahí Ah como yo te espero Me paso algo en la casa tuve Que se me vea un chingo linda Ah sí Toma ahí Un millón de gracias Amén Amén Espero que lo disfrute Gracias licenciado Gracias a su vida en el Odita Que me han hecho En este momento Claro Están llegando muchas bendiciones Gracias Después vamos a arrancar con tu casita Sí Odita Toma ahí Ya mira que tenemos que ir a las clínicas de la dentadura otra vez Sí Nada más tienen que avisarme Sí Señor Y continuando la obra del señor Eury Piña Hemos llegado a otro A donde otro personaje De los de este querido pueblo En estos momentos estamos entrando y se los presento ¿Tú sabes que las enfermeras me hacen de oro favorito? Sí, pero de oro favorito Ya la lengua es de sabón ¿Y que tú estás haciendo? Sí Siete mensajes Mira, vinieron a visitarte ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quédate así Quédate así ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No solo esa está Está bonita En un... Una blusa ¿ela un bolombito? pero no estaba mal en el todia? el viernes a las 4 de la tarde me comenzaron el sogrito como te hacía? el sogrito y el bote que pasó? el bote que pasó? Señores, estamos llegando al río La Cueva Donde también despediremos este video Esta entrega De este su canal Caminando de Eri Señores, con este increíble paisaje Nos despedimos desde Padre Las Casas No sin antes recordarle Dejar sus comentarios, suscribirse Y apoyar con un me gusta Sigue en nuestro canal de YouTube Caminando de Eri Y también recordarle Que sigan aportando A través de sus comentarios En la fundación para seguir Colaborando Eri Piña Luis Patrocino Moisés Jiménez Y Yoanni Alvarado Caminando Eri Piña Y yo te quiero Eri Piña Y yo te quiero Gracias.